Este domingo 21 de abril, después de muchos años de lucha, la psicóloga Ana Estrada accedió a la eutanasia, ejerciendo su derecho fundamental a una muerte digna. Mediante un comunicado de la familia de Ana, señalan que ella murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final. La eutanasia o muerte asistida no está permitida en nuestro país. Sin embargo, en febrero del 2021, el Poder Judicial falló a favor de Ana, ordenando al Ministerio de Salud y a E-Salud respetar su pedido a una muerte digna. Ambas entidades decidieron no apelar el fallo, marcando un hito en la justicia peruana. El reconocimiento del derecho que todos tenemos a morir con dignidad. Y es importante decir que la lucha de Ana ha sido una lucha que ha cambiado el derecho en el Perú, porque si bien el caso de Ana es único, en el sentido que ha necesitado una sentencia judicial para que esto se operativice. Desde los 12 años, Ana Estrada empezó a padecer una enfermedad degenerativa llamada polimiositis, que le afectaba los músculos, impidiéndole hablar y obligándola a estar en cama. Su lucha comenzó en el 2018, sola. Luego recibiría el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Hasta que el pasado 21 de abril, tras un largo proceso de establecer los protocolos sanitarios correspondientes, se procedió a lo que era su voluntad. Es un hito para el derecho peruano la sentencia de Ana Estrada, y es muy importante que nosotros como pacientes y como personas que todas vamos a pasar por el final de la vida, entendamos el alcance de nuestros derechos, y que también la comunidad médica, y que también la comunidad jurídica y los jueces entiendan el alcance de sus obligaciones. En el final del comunicado se señala que el legado de Ana quedará en la mente y corazón de muchas personas, y en la historia de nuestro país.